Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas Yo no quiero hasta los hombros, yo quiero nadar Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas Yo no quiero hasta los hombros, yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar Yo no quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero hasta los hombros Yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar